En Distrongues se solucionaron parcialmente algunos problemas de deudas con el plantel. Así motivados van a encarar el partido del día domingo en el Estadio Patria de Sucre, visitando a Independiente Petrolero por la tarde. En Distrongues recuperaron a dos de sus lesionados, el defensor Eduardo de Miquel y el delantero Francisco Pastor, y entrenan con el resto del plantel en Achumani, que se alista para visitar este domingo a Independiente Petrolero en Sucre. Y sabemos que Estrongues tiene que ganar a la cancha que nos toque, así que ahora nos toca de visitante y tenemos que hacerlo de la mejor manera, y traer las tres unidades para no alejarnos de los punteros. Alberto Llanes busca alternativas dentro de su plantel para la seguidilla de partidos que se vienen por el torneo local y la Copa Libertadores. Mancilla espera responder a las expectativas. Sería lindo poder volver a jugar en Sucre, varios años que no tenía equipo liguero, así que va a ser un lindo partido para la gente también.